Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Guillermo Martínez. Bien, en esta oportunidad vamos a configurar el grupo de Ubuntu. Le vamos a cambiar este fondo negro y le vamos a poner una imagen de fondo, la que ustedes quieran. Y le vamos a cambiar la opción por defecto, que cuando prendamos nuestra máquina nos cargue e ingrese al sistema operativo Windows XP. O si no, lo dejamos que ingrese a Ubuntu en la opción por defecto que se encuentra en este momento. Bien, empecemos. Vamos a, en Ubuntu, vamos a abrir el Jim. Ahí está. Vamos a archivo, abrir, buscamos la imagen que vamos a insertar en el grupo. Y que vamos a editarle primeramente, ¿no? Abrimos. Ahí está. Imagen y escalar la imagen. En ancho, en la anchura le ponemos 640. Altura. 480. En resolución, le damos, vamos a ponerle esta. Y esta, le da el máximo posible. Cubica. Y escalar. Ahora vamos de vuelta a imagen, a planar la imagen. En modo RGB. Luego, otra vez, modo indexado. Indexado. Acá le ponemos 14 colores. Como máximo, difundir, normal. Y convertir. Ahora vamos a archivo. Guardar como. El nombre. Buscamos la extensión. Vamos a hacer... ¿Dónde está? Aquí. XPM. ¿Dónde guardamos? En la carpeta personal. El nombre le vamos a dar. Imagen. Group. Listo. Vamos a guardar. Ya está. Ya está editado. Cerramos todo. Abrimos la carpeta personal. Y aquí está. Ahora vamos a comprimirlo. Botón derecho. Y crear archivador. Punto GZ. Crear. Y ahí está. Imagen. Punto XPM. Punto GZ. Abrimos la terminal. Ahora debemos copiar. O entramos como. Superusuario. Sudo su. CP para copiar. Imagen. XPM. Punto GZ. ¿A dónde vamos a copiar? A la carpeta boot. Group. Listo. Entra. Ya está copiado. Ahora abrimos. El editor de texto. Tot G. Edit. La dirección del archivo. Put. Group. Menú. LST. Enter. Aquí está. Y aquí cambiamos. La primera línea. La ponemos. Splash. Image. Igual. A la ruta de la imagen comprimida. Que hemos creado. Group. Imagengroup. Punto XPM. Punto GZ. Ya está. Ahora la opción por defecto. Que entre a la opción 4. Que es Windows. Ya está. Todo listo. Y guardamos. Cerramos la aplicación. Listo. Solamente. Ahora reiniciamos. Reboot. Enter. Y con esto terminaría todo. Y ya está configurado. Así que daría. Nuestro grupo. Le hemos puesto un fondo. Y le hemos cambiado la opción. Por defecto. Que arranque el sistema operativo Windows. Bien. Eso es todo por hoy. Hasta la próxima.